Justo en las afueras de Bakú, estos fuegos han estado ardiendo durante miles de años. Hace 4200 años, ciertos yoguis de la India fueron a Grecia. Este es un chakra manipura. Es una extraordinaria presencia de Vishuddhi. Simplemente te golpea en la garganta. La vida de algún lugar ha elegido esto casi como un aeropuerto. Están intentando construir a un futuro ser humano. Azerbaiyán significa tierra de fuego. Así que hay lugares donde de manera natural sale gas natural. Se filtra de la tierra y arde. Así que durante miles de años, estos fuegos han estado ardiendo. Y este templo hindú que fue construido alrededor de este fuego ardiente de gas natural, se estima que tiene una antigüedad de más de 8500 años. Ha sido reconstruido muchas veces, pero el original se supone que tiene alrededor de 8500 años. Aquí estamos en el templo de fuego de Azerbaiyán, justo en las afueras de Bakú. Estos fuegos han estado ardiendo durante miles de años. Este es un espacio sagrado para los antiguos hindúes de esta tierra y también para los hindúes de Afganistán, Pakistán y la actual India, que generalmente se conocía como Hindustán en un tiempo. Todos ellos vinieron aquí. Esto es como otro Kashi en Asia Central, a donde la gente venía para una razón es para vivir, otra razón es para morir. Porque esta es una cultura que identificó que vivir bien es muy importante, pero que morir bien es igualmente importante. Así que por esa razón siempre venían a un lugar sagrado para morir, como aún millones de personas van a Kashi para morir. Este fue uno de los lugares que la cultura ha deteriorado. Pero aún así, muchos miles de peregrinos vienen aquí a visitar ese templo del fuego. Hace poco, más de 4200 años, ciertos yoguis de la India fueron a Grecia y establecieron ciertos lingas, consagraron ciertos lingas que son conocidos como el ombligo de la tierra. Vi esta imagen casi 15 años atrás en algún lugar. Inmediatamente reconocí que este es un chakra manipula. ¿Y quién creó esto? ¿Dónde está? Entonces dijeron, están en Delfos. He estado queriendo ir allí y me tomó 15 años en llegar allí, porque fuimos a algunos de esos lugares donde estaban los lingas y tienen más de 4200, 4300 años y siguen vivos. Los han reemplazado, los sacaron de los sitios originales y los pusieron en museos. Pero aún están vivos. No pueden matarlos. Esa es la belleza de esto. Algo muy poderoso se sentó aquí hace mucho, mucho tiempo. La tierra todavía está enriquecida con eso. La tierra todavía está enriquecida con eso. Hay tres chakras. Entonces uno es el ombligo. Los otros dos son los chakras de soporte, Muradar y Swadishtana. Esto es una manera fantástica de hacerlo. Así es como hemos hecho la Bhairavi, pero en una sola forma. Aquí están construidos como un templo. Hay lugares como este en el sur de la India, no tan grandiosos, pero un sistema similar de templos en los que construyes chakras. Si tienes que hacer una forma compuesta de los tres o de todos los siete, es un reto mucho mayor. Pero establecerlos por separado como aquí es mucho más fácil. Aquí estamos en el Gran Cañón. Se ha formado a lo largo de millones de años y ha dejado al descubierto la historia geológica de este lugar que se remonta a 1.800 millones de años según se estima. Es esencialmente el río Colorado que ha acabado más de 1.600 metros en la tierra. Pero aquí hay una prueba viviente del tipo de movimiento de tierra que sucede durante un millón de años, más o menos. Es absolutamente increíble, inimaginable. El Gran Cañón, tan grandioso como puede ser, al principio pensé que eran las rocas, pero es el propio espacio y es tan sensible a la presencia humana y es capaz de reconocer ciertas cosas acerca de lo que estamos haciendo. Es bastante increíble. Solo fuerzas naturales. Estoy seguro de que aquellos nativos que son sensibles a esta dimensión que definitivamente dicen que hay espíritus trabajando sobre ellos, lo cual no están muy equivocados en cierto modo. Es el espíritu de la tierra. No están muy equivocados, pero no en el sentido de que algún fantasma esté operando, sino que hay una cantidad fenomenal de flujo de energía y, bueno, hay muchos lugares, accidentes naturales que tienen una cierta cantidad de energía, pero lo importante es la manera en la que está respondiendo la presencia humana. Increíble. Mientras recorríamos las llanuras de Wyoming, algo que destacó en mi experiencia fue Matotipila. Matotipila es una presencia extraordinaria de Vishuddhi. no solo es inusual, es simplemente increíble que una cosa sí se haya manifestado. No sé cómo, pero es una poderosa sensación de Vishuddhi. Nunca he visto nada igual con excepción de Kailash. Bueno, el diandalinga está ahí, pero eso es de una naturaleza diferente, es muy sutil. Nunca he visto una formación natural que exuda ese tipo de Vishuddhi. Matotipila simplemente te golpea en la garganta, es una di unidimensional, así que porque eso es Vishuddhi, es increíble que las rocas hayan tomado una forma de seis caras, casi todas, la mayoría de ellas, y allí se alza magníficamente hoy, casi como la garganta de Shiva. Es un Shiva sin cabeza, esto es lo que parece. Entonces, esta dimensión de vida es muy, muy rara. Hay varios centros en el mundo que activan diferentes dimensiones, pero el centro de la garganta que sea tan poderoso, hay apenas dos, tres lugares en todo el mundo, te lo digo. simplemente me sorprendió. La manera en que reverbera con esa dimensión de la vida es absolutamente asombroso. No sé cómo ha sucedido, la naturaleza lo ha hecho. En la India creamos nuestras propias estructuras, ya sabes, creamos estructuras consagradas para que reverberen este tipo de energía, pero lo que hacemos es de pequeñas proporciones, pero aquí se alza de una forma tan magnífica. Uno no tiene que estar necesariamente en su presencia física. Se puede conectar con esta dimensión tan poderosa desde cualquier lugar. hay una enorme actividad en el lago y esta actividad es la naturaleza de la actividad es tal que no tiene nada que ver con nada que conozcamos como vida en este planeta. Es algo totalmente diferente. Es vida, pero no de la manera que la conocemos. Yo no llamaría Manasor Bar un lugar espiritual porque las espiritualidades son del ser humano. Estos seres, si puedes llamarlos así, no sé cómo podemos llamarlos. si podemos llamarlos seres o cosas o criaturas o qué. No tenemos palabras para cosas o sucesos que no pertenecen a nuestro ámbito de experiencia. No pertenecen a nada de lo que conocemos como vida. Así que este no es realmente un lugar espiritual pero de alguna manera la vida de algún lugar ha elegido esto casi como un aeropuerto. Están aterrizando, despegando, aterrizando, despegando a un ritmo tremendo. Es simplemente una locura. Esto no se sostiene con ninguna lógica. ¿Por qué durante millones de años un lugar particular del planeta ha sido utilizado por vida que no pertenece a él? ¿Por qué? ¿Y por qué el mismo lugar? ¿Y por qué durante tanto tiempo? Viendo lo que ha estado sucediendo en Manasarovar, una conjetura podría ser que estas fuerzas o estos seres podrían ser responsables de la creación de los seres humanos. Esa es una teoría. otra es que probablemente están intentando construir a un futuro ser humano. O este es su taller en el que están tratando de construirse un cuerpo humano para participar en la vida que está sucediendo aquí en este planeta. El motivo por el que Kailash siempre ha sido considerado como la morada de muchos grandes seres es porque muchos grandes seres eligieron depositar su trabajo, preservar su trabajo en Kailash comenzando por el propio Shiva. y el primero de los Titáncars y dos de los más grandes maestros budistas. Todas estas personas eligieron Kailash como un lugar para preservar su trabajo. Cuando digo preservar el trabajo para la mayoría de los místicos de este planeta hasta ahora en todos estos miles de años si logran compartir uno o dos por ciento de su trabajo con la gente que los rodea son muy afortunados. La mayoría de ellos ni siquiera llegan a conseguir eso. Por eso siempre eligen depositarlo en algún espacio que no esté muy frecuentado por seres humanos pero que al mismo tiempo sea accesible para quienes deseen ir. Entonces Kailash es un lugar así. No es totalmente inaccesible pero es lo suficientemente difícil como para desanimar a mucha gente. Hay muchos muchos lugares así pero en términos del volumen y la variedad que se ha depositado en Kailash Kailash es el lugar. Kailash 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 Kailash